Los premios Grammy extenderán el número de nominados en las categorías principales de 5 a 8. La Academia de la Grabación dijo a sus miembros en una carta difundida el martes que el incremento de nominados reflejará mejor el gran número de entradas en estas categorías y le dará a los votantes mayor flexibilidad al seleccionar las mejores grabaciones de este año, los rubros afectados son álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor artista nuevo. El cambio se produce meses después de que los Grammy fueron criticados por la falta de mujeres nominadas en la gala de enero. Durante años, la organización ha sido criticada por la falta de diversidad entre los ganadores de las cuatro principales categorías, que suelen ser artistas de pop, rock o música country en lugar de astros de hip hop o R. Hace unos años, la Academia Latina de la Grabación, Kyoto Galos Latin Grammy, implementó un cambio similar al incrementar de 5 a 10 los nominados en los apartados principales. Desde entonces, la oportunidad de crear espacio para música más diversa en esas cuatro importantes categorías se ha incrementado significativamente, dijo una representante de la Academia Latina el martes en un correo electrónico a The Associated Press. Otro cambio se producirá el año que viene en la Academia de la Grabación cuando Neil Portnau se retire como presidente y director ejecutivo. Portnau, quien ha liderado la Academia desde el 2002, fue criticado este año en los Grammy al responder que las mujeres debían «dar un paso al frente» cuando le preguntaron entre bambalinas sobre la falta de ganadoras. Solo dos intérpretes femeninas fueron premiadas durante la transmisión en vivo. Bruno Mars se llevó los premios al álbum, canción y grabación del año, mientras que el premio al Mejor Artista Nuevo fue para Alesia Cara. Las votaciones para los Grammy del 2019 se realizarán en el otoño boreal e incluirán canciones y discos lanzados entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre del 2018. Gracias por ver el video.